De vuelta a este tu programa, hablemos de tu dolor. Hablando de los dolores de espalda alta o los dorsalgias, con la bendición y el privilegio y el honor de tener con nosotros a Delia Santiago, una paciente que sufrió en una forma impresionante lo que es tener dolor de espalda y sus complicaciones y tener el honor y el privilegio y la bendición de tener a su hermana María, que sufrió con el resto de la familia lo que es ver a su hermana deteriorándose sin ver cómo se podía solucionar. Estábamos hablando de que cuando Delia vino a la oficina, ella vino inclinada, su cuerpo no estaba derecho, estaba hacia el frente, porque es la posición que toma el cuerpo para tratar de soportar el dolor que presentaba. Cuando le hicimos unos estudios que hacemos a la oficina, hacemos un electroneurobiograma medular que nos dice qué nervios o nervios son los que están afectados, nos dimos cuenta de que había múltiples áreas a nivel ganglional que estaban sumamente lesionadas y que estaban provocando una disfunción neurofisiológica simpática-parasimpática, no solamente a nivel torácico, sino también a nivel cervical y a nivel lumbar. Delia, te pregunto, ¿cómo se enteraron ustedes de la oficina? Es lo que le digo, estamos dirigidas por papá Dios. Ese día ya yo llevaba cuatro días completamente en la cama y mi hermana llega y se sienta así al lado de la cama y me dice, Delia, yo te voy a llevar donde el doctor Fon. Buscamos en internet, en Facebook, en internet primero. Y nos daba, nos tuvimos dos horas y media buscando. Y mi esposo decía, yo hago lo que sea porque ella vuelva a ser ella. Entonces, el nene de ella había venido donde usted y le había ido muy bien, la hija de ella también. Y yo dije, pues vamos, vamos para allá. Ahí conseguimos el número y rapidito me dieron la cita. Nada más de pensar yo, porque fue lo que me vino a la mente, voy a estar bien, aquí es donde me van a curar a mí. Era algo, papá Dios estaba ahí. Aquí es donde me van a curar a mí, le decía yo a ella. Le digo, pues vamos. Cuando mi esposo llega, se lo cuento y me dice, sí, vas a ir. Y pues, ahí fue que conseguimos todo y ahí. Ese día cuando usted llegó a la oficina, usted llegó con mucho dolor, ¿verdad? Inclusive. Porque estaba en plena situación de gravedad. Con el carrito, porque no podía caminar con mi carro. Llegó en su silla de ruedas. Sí. Y mire qué interesante, cuando se le hizo el estudio y se le explicó, porque una de las cosas que hacemos en la oficina es que le explicamos con lujo de detalle qué nos dice el estudio, el electroneurobiograma. Porque si los compañeros médicos le mandan a hacer un estudio a su paciente, yo entiendo, y es una de las cosas que yo le exhorto a los médicos nuevos, a los más jóvenes, si hay algo que deben tener en cuenta es que si usted manda a hacer un estudio, no es solamente para que usted lo vea, es para que usted se lo explique a su paciente. Por ejemplo, la cantidad de pacientes que llegan a la oficina, que cuando yo le pregunto, ¿le explicaron el estudio? Me dice, no, el doctor simplemente leyó la lectura, pero no hizo más nada. No le mostró las placas, no le mostró el laboratorio. No, no, simplemente lo vio y se acabó. Y eso es incorrecto. Compañeros médicos que me escuchan, la práctica médica que nosotros aprendimos, ya yo llevo 44 años de estar sirviendo como médico, he tenido desde el principio, ese principio que nos enseñaron en la escuela de medicina. Escucha a tu paciente. Ponte en la posición de tu paciente. Lo que le mandes a hacer, léelo, estúdialo y explícaselo a su paciente. Porque es la única forma que el paciente puede entender. Ya estamos en una época donde la profesión médica, llega el paciente, lee en el estudio, le manda una receta y se acabó. Adiós. Se han olvidado de la importancia que es que el médico toque a su paciente. Que ese paciente se sienta que es importante para ese médico, que no solamente dólares y centavos, sino que hay una importancia, o sea, al compañero médico le importa la condición de ese paciente. Y entonces, en nuestro estudio, nosotros cuando vemos la gráfica, veo que esa gráfica estaba tremendamente distorsionada. Aquellos eran, sus registros eran tan distorsionados que me dio hasta lástima ver la gráfica y ver la paciente. Yo le expliqué a Delia, Delia, cuéntale al público qué fue lo que yo le dije. Pues me explicó lo de la electricidad, cuánto tenía que tener, cuánto tenía, que estaba, guau, terrible, porque ni se acercaba, creo que era 82 que tenía y tenía que tener ciento algo. Y yo le digo, me explicó todo, todo, todo. Yo en esa ocasión fui con mi sobrino, que es enfermero, y él, pues, también me dijo, estás bien malita, Titi. Y yo, de verdad, pues vamos para adelante, porque aquí es donde me van a curar a mí. El doctor le explicó bien, y tú sabes lo que yo tengo que hacer, así es que vamos para adelante, porque él es el que me va a curar. Vimos entonces, una vez usted te explicó la gráfica, que pasamos a hacerte unas pruebas de un tratamiento que te dimos, te dimos terapia neural. En ese momento, porque de lo que me acuerdo, es que usted casi no podía mover el cuello. No podía levantar los brazos en absoluto, lo más que llegaba era a una posición bien cerca. No podía casi ponerse sentada derecha, estaba inclinada. Hubo que ayudarla para subirla a la camilla. Y luego que le hicimos la prueba para ver si iba a responder al tratamiento que nosotros le estábamos ofreciendo, vimos que usted, la primera parte que fue, comenzamos a nivel del cuello, y luego a los brazos, ¿qué usted sintió en ese momento? Fue inmediato. Fue inmediato. Yo decía, pero, ¿qué es esto? Porque como estaba y como estoy, no podía subir los brazos. Cuando el doctor me dice, sube los brazos, yo, me quedé impresionada, de verdad. Y cuando me fui a parar, yo decía, Dios mío, ahora pararme de aquí. Pero, pues, tengo que hacerlo. Cuando me paré, yo decía, pero, ¿hizo magia conmigo? ¿Hizo magia? Dios mío, ¿qué es esto? Inclusive le dije al doctor, aquí es donde me van a curar a mí. Y yo lo sé. Yo sé. Es interesante porque comenzamos, luego de la parte cervical, comenzamos entonces en las áreas que mostraba la gráfica, que estaba completamente bloqueado a nivel torácico y a nivel lumbar. Fuimos bajando poco a poco y por eso entonces que se volvió a recrear ese ciclo eléctrico. Y Delia, cuando le mandamos a poner, a que se pusiera de pie, en la impresión de Delia, la cara, fue tan maravilloso ver su rostro. ¿Cómo cambió? ¿Por qué? Porque una mujer que llegó dobladita estaba completamente derecha. ¿Correcto, Delia? Sí. Y eso nos dice a nosotros que la gloria y la honra le pertenece a Dios. Porque en la oficina no nos pertenece a nosotros, le pertenece al Señor. Ese lugar, su presencia, es la que muestra que todo el paciente que llega allí es porque Dios lo lleva con un propósito y es que se cumpla su palabra en él. Y eso es lo más importante. Una vez le preguntaron a Jesús y Jesús dijo, no, no soy yo, el Padre que mora en mí, Él hace la obra. Y es como yo le digo a mis pacientes, yo no tengo nada que ver con esto. El Espíritu Santo que mora en mí, que está conmigo, que está sobre mí, la presencia del Padre que está conmigo, la presencia de Jesucristo, mi Rey y Señor, que está conmigo, que es el dueño y el Señor de este lugar, Él hace la obra. Y le doy las gracias al Señor por la bendición, el privilegio, el favor de permitirme ser su amigo, de ser su siervo, de ser su esclavo. Porque no hay título más maravilloso que ser siervo del Señor. No tiene que ser ni apóstol, ni pastor, ni evangelista, ni profeta, ni maestro. O tener títulos de abogado, de filósofo, de médico, del título que sea. Nada de eso tiene importancia ante la presencia de Dios. Lo único que tiene importancia es que tú te humilles, que te rindas a los pies de Él y que le permitas que Él haga la obra que Él quiere hacer a través de ti, para la gloria y la honra de su nombre. Será hasta nuestro próximo programa, en este programa Hablemos de tu Dolor. Delia, María, una vez gracias por estar aquí con nosotros y haberle traído este mensaje al pueblo de Puerto Rico que necesitan escuchar estos testimonios, para la gloria y la honra del Señor. Dios les bendiga. Será hasta nuestro próximo programa. La gloria y la honra del Señor